Estamos trabajando, seguimos en la provincia de Misiones, en este caso en Colonia Arroyo. ¿Por qué estamos en Colonia Arroyo? Porque estamos en la puerta de la unidad penitenciaria de Cerro Azul. Aquí, entre la medianoche, cerca de las 11, 12 de la noche, fueron trasladados los hermanos Kix. Antonio, vos dirás, no estaban en un calabozo común, en la comisaría segunda de apóstoles. Ha pasado de todo ayer a la tarde, Antonio. ¿Y sabes por qué pasó de todo? Porque ayer por la mañana estábamos en vivo con la Nación Más y comenzó el horario de visitas para los dos hermanos. Se acercó el padre, Leo, la tía de los hermanos y además dos familiares más. Comenzaron a tener la visita familiar de 15 minutos con cada uno de ellos y nosotros empezamos a emitir imágenes en vivo en las que se los veía. La verdad, con un nivel de tranquilidad, sonriendo al diputado. Parecía una fiesta. Sí, parecía una fiesta. Comían torta frita, se pasaban el mate, conversaban, se pasaron algo de ropa. Respetaron los 15 minutos que debe tener cada uno, pero la realidad es que al diputado, un poco más que a Sebastián, el hermano mayor, se lo vio muy tranquilo, sonriente. Yo no sé si era una estrategia el abogado de Paula o qué, pero eso indignó. No solo indignó a periodistas, camarógrafos y todos aquellos que lo estaban viendo por televisión, sino que también indignó a la cúpula policial de Misiones. Eso provocó, primero, que se saque del cargo al comisario y al subjefe de la comisaría número 2, con los cuales nosotros teníamos un trato diario y muy cordial. Nos ayudaba mucho nosotros también a ellos. Decidieron apartarlos porque entendió el jefe policial junto con el juez Faría que había una especie de trato preferencial para los diputados, cosa que nosotros podemos confirmar que no lo había. Pero bueno, entendieron eso y decidieron relevarlo. Después de eso, el juez pidió que por favor sean trasladados al penal donde iban a estar detenidos finalmente a la espera del proceso, porque seguramente salga la preventiva en un par de días, nada más, Antonio. Así que cerca de las 11 de la noche ya se encontraban aquí los dos hermanos Kixa. Perdóname, la visita esa que estamos viendo y que se vio en esas imágenes están casi bizarras, ¿no? Porque tenés a tus dos hijos acusados de pedofilia, de integrar una red internacional, los tenés acusados de abuso de menores y estaban prácticamente hasta festejando, parecieron en un cumpleaños. Pero digo, ¿esa visita son los únicos detenidos que están allí? ¿O hay otros detenidos? No, no, no. Ahí en la comisaría había 12 detenidos, o sea, 10 más los dos hermanos Kixa. ¿Y no tienen visitas habitualmente? Sí, 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 miércoles y domingos, 15 minutos cada uno de los reos. Por eso, digo, por una cuestión del trato. En eso yo te puedo asegurar que no hubo trato preferencial. Claro, correcto. Sí, ¿sabés que lo que molestó, Antonio? Que el jefe de la comisaría no haga algo para tapar esa pequeña endija que encontramos para poder transmitir las imágenes. Y bueno, usaron de excusa el trato preferencial, cosa que no lo había. Y ahora estás... Yo te quiero comentar algo. Además de los hermanos... Sí, perdón. No, 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 contame, termina, por favor. No, además de los hermanos Kixa, había 8 detenidos por abuso sexual, otro detenido por homicidio y un par de detenidos por robos comunes, ¿no? O sea, que tampoco es que eran los detenidos... A ver, tiene una causa muy importante, pero hay un detenido por homicidio y otros por abuso. Pero sí, me querías preguntar algo, Antonio. Sí, ¿dónde exactamente ahora? Mira, mira, vamos a ver, porque ahora sí estamos en el medio de la nada, Antonio. Sí. Estamos en Colonia Arroyo. Esto es a unos 75, 80 kilómetros de posadas. Nosotros vinimos por la ruta 14 y, mirá, ahora Jonathan Cot te va a mostrar. Estamos en el medio del Cerro Azul, por eso es que tiene este nombre, este penal. Hasta hace dos o tres minutos había una nube de niebla que cubría todos esos montes. Hicimos un camino rural, ahora después Jonathan te lo va a mostrar, de más o menos 10, 15 kilómetros, bastante roto el camino, y llegamos hasta acá. Yo te digo, Antonio, la cara de sorpresa de los efectivos del servicio penitenciario que se encuentran aquí en el portón de ingreso, vos tenías que ver las corridas para ingresar a los cuarteles o para ingresar al sector donde se juntan los oficiales. Es como que se revolucionó el penal, no esperaban prensa. La Nación Más es el único medio aquí, ¿sí? Somos los únicos que estamos trabajando en vivo aquí. Llegamos bien temprano, salimos bastante temprano de posadas. Para tener las imágenes primero, antes que nadie. Esta es una cárcel de mediana seguridad, Antonio. Van a quedar aquí, seguro, va a salir la preventiva en las próximas horas, y van a quedar aquí esperando el juicio. Claro, está efectivamente en medio de la nada. Sí, 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 totalmente. Es una colonia rollo, es un pueblo bastante pequeño. Nosotros venimos de Apóstoles, que tiene 42.000 habitantes. Loreto, donde encontraron al diputado. Tiene bastante menos que 40.000. Después a Sebastián Quixa los encontraron deambulando en un camino rural, desorientado y vestido como un linchera, con claros productos, con claros síntomas de estar cursando una adicción. Porque a nosotros nos confirman que Sebastián Quixa, sí, claro, que Sebastián Quixa tiene graves problemas con la droga, también ha tenido problemas con el juego. Yo no sé, Antonio, si vos pudiste ver ayer, yo conversé con el papá de los Quixa, con Leo Quixa. Tuvimos la oportunidad de hablar con él. Otra vez con lo mismo, Antonio, diciendo que los medios inventan todo, que, bueno, nos dijo que se mostraba sorprendido acerca de que era lo que había pasado con sus hijos. E incluso una tía, que es la hermana de la madre de los Quixa. Con unas actitudes, Antonio. Sí, la que estaba bailando. Sí, la que estaba bailando. Que si yo fuera, si yo fuera padres, padre, madre, de algunos de los chicos que aparentemente fueron abusados o que se usaron imágenes de ellos para repartir entre una red de pedofilia, yo veo a la tía de los Quixa sonriendo, sacándole la lengua a los medios y diciendo que inventando todo. Bueno, yo no sé, la verdad no sabría qué hacer, Antonio, me causaría una indignación tremenda. Un minuto que lo vamos a escuchar precisamente al padre de los dos detenidos. Buenos días, ¿podemos charlar un segundito con usted? Quizás tiene ganas de aclarar algo. Trabajé. Ahí te dejé el número de teléfono. ¿El teléfono de usted, Leo? Comisario. ¿El comisario? Conversamos todo el tiempo con el comisario. No importa. ¿Cómo lo vieron a sus hijos? Bien, tan bien, tan bien. Sí, sí, sí. Pero no, no voy a declarar nada todavía. ¿Usted cómo se siente, Leo? Mal, mal, aparte con todas las barbaridades que están diciendo. Al final, pero por Dios. ¿A usted le sorprende lo que la causa? ¿La prensa? No, la causa, digo, porque sus hijos están acusados de integrar una red de pedofilia. Vamos a ver en otro momento. ¿No tenían imágenes pedófilas en su computadora? No sé, y vos chate, mirá. Bueno. No lo decimos nosotros, dice la justicia. No, no, en otro momento, permiso. No, no, no. Vale. Sí. Ahí acabamos de escucharlo y de verlos. Sí. Saca la lengua en un momento. Sí, 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 así termina la nota. Saca la lengua y se van. Claro. Qué sé yo, igual son los padres. No sé, hay que ver qué saben o qué no saben. El papá era el que filmaba los videos, ¿no? De ellos. Bueno, esa es una información que se había filtrado en un momento, que el papá en realidad era el que ayudaba a editar los videos del canal de YouTube de Magia. Sí, los videos de ellos. Cosa que no forma parte de la causa. Sí, aparentemente Sebastián Quixa, si es que se confirma la producción de los videos, aparentemente Sebastián era el que se encargaba de filmar algunos de los videos, incluso dentro del boliche de 55, estudio 55, Leo Quixa. Es el dueño y maestro pisero de Leo Pisa, que está a 50 metros del boliche. También en ese radio de dos o tres cuadras se encuentra uno de los bares que controlaban los Quixa, que yo me vengo contando hace rato porque me lo contaron fuentes, que comían niños y niñas con adultos en la pizzería de Leo. Yo no sé si Leo, el padre de los Quixa, sabía o no, pero subían a los niños arriba de la mesada de la pizzería y amasaban pizza al lado de los niños. Luego, con los que eran quizás un poco más mayores, 13, 14, 15 años, se iban a tomar cerveza y a hacer la previa, entre comillas, a este social club. Y todo terminaba en fiestas privadas, a puertas cerradas, en el boliche estudio 55, imágenes de niños en paños menores, desnudos, compartiendo con adultos, tomando alcohol en piletas de lona. La verdad que es tristísimo, Antonio. Yo le comentaba ayer a Horacio Kavak, yo estoy contando, Antonio, ni la mitad de las cosas que sabemos y escuchamos y creemos de la causa, ni la mitad. Las imágenes de la familia, esta tía saliendo bailando, mandando besos, él, el diputado, porque todavía es diputado, riéndose, es rarísimo. Es una cosa muy rara. Sí. Por ahora es diputado, ¿eh? Le queda poco, Antonio. Por ahora, sí. Le queda poco. Le queda poco. Le queda poco porque conversé con gente cercana a los Puerta, sobre todo a Pedro Puerta, que la verdad que se lo ve muy enojado a Pedro Puerta, hay que decirlo, y hasta se lo ve lastimado por lo que él cree que es una traición de los Kiksa, por haber estado haciendo este tipo de cosas cuando ellos le daban la mano. Pero bueno, es lo que afirman ellos. Pedro Puerta, que es diputado provincial, debería haber estado el jueves, ya estaba penado, pero no fue a la primera sesión de la comisión investigadora para quitarlo definitivamente del cargo a Kiksa. El viernes tampoco fue, aludiendo que están en plena cosecha de tabaco, como si fuera más importante que un caso de abuso sexual de un diputado de su partido. Y después, hoy lunes, aparentemente a partir de las 3 o 4 de la tarde, volvería a sesionar la comisión investigadora para así ya, con unanimidad, entendemos, Antonio, no puede haber nadie que se oponga a esto, se le saque del cargo. Y un diputado de apellido Mela, si no recuerdo mal, del radicalismo, tomaría la banca de Kiksa. Nacho, muchas gracias. De nada, Antonio. Hasta luego. Señor Rubén. Bueno, Nación Seguros. Un... Un... Gracias.